Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video, de Brawl Stars, y hoy es un día especial porque, ya está disponible, el nuevo Brawler, legendario Kenji, en el camino Star y eso quiere decir que ya lo podemos conseguir por créditos, espero que me alcancen, y bueno lo subiremos a fuerza 11 y le compraremos sus gadgets y habilidades estelares, y jugaremos unas partidas para probar a Kenji. Espero que les gusten las partidas y sin nada más que decir, hay que proceder con el video, bebés. BOTROS Solo mi corazón es fuerte que mi habilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Y Y Y Y Compartir el video. Y bueno. Y bueno. Y Y Y Y Y Y Y Y Y